...que todo su afán era enviar cartas a la cárcel y tener sexo consentido con ellos cuando salieran de la cárcel. Entonces, ese es el panorama al que nos enfrentamos cuando repetimos una y otra vez que la educación es absolutamente necesaria, absolutamente vital y absolutamente urgente para que no pasen por los comunes. Sí, nos quería comentar a la teoría de reducción que es hablar un poco del tema del entorno socioeconómico de esta gente, ¿no? Tiene, por su caso, en la boli, en la boli, en la médico, en la familia, entonces no tiene absolutamente nada que ver con que se haya clientes de pobreza en este sitio, lo que estaba preguntando hace poco, que en la boli que tiene ya varios novios es vibrada de Oaxaca, que en chiquitos cuantos, probablemente se ayuden, pero el problema es cultural, que es que no hay los cirujanos, que se llaman a la barra de flores, ¿no? Que no es solo un poco de barrio, un obre, un libre, que no ha tenido que familiarizar estructurales. Sí, a lo mejor ahí tienes todo el banco, pero es para que toques eso. Pero el muchacho del médico, este de la profesora, asesino de la ore, médico, de una familia, claro, como esos, porque no hay bastantes, sino que no es todo lo que significa que la gente es socioeconómico de la nación. Perdón si no he especificado, sí. No, 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 tiras que para... Sí, sí, es decir, yo, además, de hecho tienen un nombre que se llama Sanos hijos del patriarcado, es decir, es gente muy normal, que también viola y también vale, efectivamente. Pero está estudiado, ya las cifras son las que son, que los ambientes más paupérrimos, económica, social y culturalmente, donde más se da la desigualdad y donde más se da la violencia, las agresiones sexuales, los asesinatos. Eso es así. No, no hay que diría. Es una pena porque la mayoría del mundo está compuesto por... O sea, hay un poco de un mundo rico. Y también es cierto que se está estudiando ahora la diferencia entre la violencia sexual, sobre todo, de la gente, digamos, con dinero y con estudios, de la gente sí. Al final acaba siendo lo mismo, porque es lo mismo, pero hay todas formas distintas y tienen orígenes distintos. Mientras que uno se basa en la... Que no lo puse tampoco, ¿eh? Pero en el desconocimiento y en la incultura, el otro se basa muchísimo más en las relaciones de poder. Al final todo es poder, ¿eh? Pero siempre se basa mucho más en la parte económica, en la relación de poder. El de Nagore, por ejemplo, acabó reconociendo de alguna manera que era muy intolerante a la frustración. Él era un niño pijo, criado en un ambiente muy pijo, a quien nunca se le había dejado nada. Y cuando Nagore le dijo no, eso era un cabrón, de tal manera que no se pudo... No se quiso mantener, porque sí podría haberse mantenido. Entonces sí que es verdad que hay una diferenciación entre las violencias. Todas tienen, al final, el mismo origen, que es que ves al otro como un ser más bien y un ser peor. Eso es la desigualdad, o sea la inferioridad. Pero sí es cierto que los estudios apuntan a eso. Sí. No estoy acuerdo con esas puntualizaciones que han hecho. Creo que tenemos que tener mucho cuidado cuando leemos a nivel sociológico y antropológico, porque al final terminamos criminalizando la pobreza. Es verdad que hay datos, que son datos de instituciones públicas, porque es verdad que quien va a servicios sociales o a servicios públicos no es una persona de una clase social alta, clase media baja. Entonces, al final esos datos están un poco setados. Bueno, podemos abordarlo en otro momento sin que, porque hay totalmente información de estudios y tal, pero creo que en este caso no es significativo ni la procedencia ni la clase social, porque como decían las compañeras, si miramos desde el feminismo, sabemos que el patriarcado entra por toda la parte. Y eso es algo que desde la violencia o desde la mirada que se ha hecho desde el feminismo, la violencia se ha hecho mucho hincapié, donde aquí ni la edad ni la clase social, o sea, no hay nada que se salve de esos brazos del patriarcado. Estoy de acuerdo, solo que no es lo mismo que no te asciendan en tu trabajo, porque eres una mujer a que te viene bien de tu artista, entonces hay diferencias. Yo no quería criminalizar la pobreza y nada más lejos de la intención criminalizar la pobreza. Lo que sí es criminalizable en este caso es la agricultura. Y esto es que son datos, no es una opinión mía. Lo hemos estudiado muchísimo, hemos estado revisando, sobre todo informes de la ONU en Latinoamérica, países del este, no es tanto siempre la pobreza, aunque está muy asociada, como la agricultura. O sea, el conocimiento y... no es que los pobres sean violadores, no es esa la cuestión, ni que los ricos no lo sean. La cuestión es que cuando tú te escribas sin nada más a mano que sobrevivir al día siguiente, ahí probablemente no haya ninguna regulación, porque necesitas sobrevivir al día siguiente y no estás planteando muchas más cosas. Pero todo lo que hemos leído hasta ahora, y de verdad que tenemos mucho cuidado a la hora de escribir, nos indica los últimos datos del observatorio contra la fecha de enero del boletín de agosto y los datos del Biogen, que es el sistema de policía para las denuncias, lo dicen. Las zonas rurales en este país, las zonas rurales, sobre todo por mujeres entre 40 y 50 y pico años, que ahora se están animando a denunciar, son mujeres en posesión, hay un tipo de independencia en la economía económica, la mayoría de ellas, o mucho menos, tienen estudios superiores, viven en zonas rurales o núcleos pequeños de población, hay un patrón que se cumple y que no tiene otra solución que la educación. No digo que todo el mundo, no estoy hablando de educación universitaria, no estoy hablando de educación en la igualdad y en el respeto de lo que somos pequeños. Por eso estamos hablando. Pero si quiero te va a decir un poco. ¿Qué es el patrón que te va a decir con la ruralidad? No, no lo es. Parece, pero no lo es. Yo me he criado en un pueblo en mi comunidad. Y ahora... En los pueblos es más común, es más visible, la violencia es más directa y en las ciudades, por lo que sea, de la educación que se ha recibido, se ha perdido a tener ese discurso igualitario. No, yo no hablo de la educación reglada, hablo de la educación social y de la socialización de los niños. Es totalmente distinto en un sitio rural. A lo mejor te has tenido muchísima suerte en tu pueblo. Pero yo lo veo y lo comento con muchísima gente con la que hablo y cada día lo veo muy claro. Hay mucha diferencia todavía entre uno y otro. Yo pienso que en las clases sociales se oculta. El encubrimiento es atroz. Yo he hecho un ejercicio con Cristina y ha de entero de mis tíos de la dos. Hasta un sobrino miento sería uno. Porque nunca te lo confiesas. Es un nivel de ocultamiento familiar profundo. Pero claro que en las clases sociales desmerecidas todo resulta más evidente. Además, más espacio para el cultivo. Porque todo es muy transparente. Todo, desgraciadamente, es cierto por un espacio físico no privilegiado. Todo tiene una obra y centralidad de información y, digamos, de reflexión. Pero no sé yo qué decir eso. Y después otra cosa. ¿Qué hizo? Porque acá yo me veo en Málaga que están viviendo un tiempo privilegiado. Las mujeres con la conciencia de un hijo, ¿no? Y qué, ¿cuáles fueron las respuestas con respecto a la Málaga y todos los acontecimientos del feminismo? Porque ustedes están muy organizadas. La respuesta dice a nivel nacional, ¿no? Bueno, a nivel provincial, digamos ahora. A nivel asociación, a nivel... Bueno, la respuesta de la Málaga fue instantánea. Recuerdo el día de la sentencia y rápidamente se... Creo que se tardó una hora en armar toda la convocatoria que fue una organización a nivel estatal. Primero fue, bueno, Madrid, Sevilla, Málaga, Córdoba... Es decir, fue un rabillete de provincias que automáticamente la gente salió a la calle. Las mujeres principalmente salieron a la calle para protestar por la sentencia infame, ¿no? Que ahora es totalmente infame. Y, bueno, yo creo que durante todo el juicio muchas mujeres acudían a la audiencia de Navarra, ¿no? A apoyarla y a mostrarle su apoyo a ella porque, bueno, efectivamente, de ese juicio hay muchísimas cosas que son reprobables, ¿no? Y que se te devuelve el estómago y que se te pone el nudo en la garganta, ¿no? Pues escuchando y leyendo lo que se da cuenta en el libro porque aquí estamos pasando de puntillas con una fata de tiempo por... Pero ella hace un análisis muy pormenorizado de todo lo que sucede. Y yo creo que la sociedad, no toda, obviamente, porque lo que ha dicho ella... Vivimos en un momento muy polarizado. Creo que yo sí siempre, siempre digo, soy muy optimista porque creo que al final esta presión que estamos ejerciendo en el feminismo, en esta cuarta ola que ahora yace, muy reciente, está en asumir que ya estamos en la cuarta ola, terminará inclinando la garganta a nuestro favor con una cuestión de dignidad, justicia y libertad. Pero sí, yo creo que la víctima, incluso los padres lo han averigido en algún momento. Yo quiero pensar que la mayoría de la sociedad tiene un respaldo de... a estas chicas y le ha querido poder comunicar que estamos con ellas. Pero hubo otro caso también en que fueron, este... no, no sentenciados. Eran más jóvenes. Yo como no, 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 no conozco de tanta gente... como un caso anterior que está pendiente ahora de una chica roja... No, pero yo creo que es de otra gente. De otra gente. ¿Esta? Pero de la Andina. Ah, sí. ¿Eran gente de un equipo de fútbol? ¿Eh? ¿O de Canarias? Ah, no, no acuerdo a eso. Eso no lo sé. Es de... Era una niña que... de joven que trabajaba como camarera en un lugar nocturno. Entonces ellos nos pegaron a la salmita. Esto fue sí. Entonces parecería ser que... A Canarias, ¿no? Esto fue sí. A Canarias, ¿no? A Canarias, ¿no? Y bueno, ¿qué fue lo que te recibieron cuando salieron de la... de la detención de la policía como héroes? ¿Con barba? Sí, se comentó en aquel momento que si iba a haber una especie de efecto llamada... Yo sinceramente creo que es totalmente absurdo. Es decir, ¿cuántas conciencias se han despertado con este caso y cuántos imitadores entre comillas le ha salido a esta gente? O sea, no podemos tampoco... Yo creo que... Yo hago como medio de... Desde mi punto de vista es medio de comunicación. Creo que levantar la alarma social diciendo que va a tener un efecto llamada que estos... Hablar de este caso, ¿no? Y que los chavales jóvenes van a intentar imitarlos porque haya habido un par de grupos que lo hayan intentado. de hecho, un grupo de menores de menores de edad intentó hacerlo en los hijos de Murcia. ¿No ha sido el canal? Sí. Y al final... Es muy preocupante porque solo un grupo en el que lo repita es súper grave. Pero creo que eso no es una alarma social como para decir que hay un efecto llamada de violadores en el caso. ¿Y hay otro caso ahora de uno de ellos en la canada? ¿Que aparece otro caso? que viene el mejor dependiente por... ¿Pomar las fotos por el mínimo? Sí. Ahí sí que confío en que van a ser... Ahí no hay mucho que discernir porque además ese vídeo corrió por... no sé si algo no estuvo el único placer de verlo, pero ese vídeo estuvo en móviles durante casi tres o cuatro días. Y ahí es... Ahí sí que es tan obvio porque el otro yo no lo he visto, no puedo hablar. No lo ha visto nadie, que yo sepa. Pero ese sí que lo vi y es tan obvio lo que está pasando y tan... vomitivo que no creo que haya ninguna... No creo que tenga ninguna duda en condenarlo. No creo que vaya a haber un voto particular como el que hay en este caso. Permitirme, voy a hacerle una pregunta a que en general del voto particular en este caso casi todos lo son, todos lo son, pero este caso ha sido especialmente de los inasegundos, no solo por lo que se me hubo probado que ya conocemos, sino la... las veces que la... que la víctima fue penetrada vaginada, analmente, educalmente, sino también por la persecución que hemos estado hablando, ¿no? Eh... a la chica. Esta semana hemos visto que ese sistema judicial y policial ha fallado eh... porque... eh... se le niega la protección que en primer lugar una madre solicita para sus hijas y... eh... la chica de Bilbao, la senegalista de Bilbao, pues, eh... le niega la protección que solicita porque no se le cree. Eh... porque esa resistencia por parte del poder judicial eh... y policial a que, no sé si no es la mujer, cuando las cifras, las cifras de la vergüenza están ahí. Pues, es lo mismo de siempre, quiero decir, es que el patriarcado está ahí, si nos paramos a pensar quién compone las fuerzas de seguridad eh... quién es los sistemas de detención y de valoración del riesgo, eh... quién se sienta en los formados, quién decide al final sobre nuestra vida, normalmente son hombres, son hombres, eh... nosotros en el periódico nos llevamos en oro y es así, entonces, el caso, este caso que tiene de base ya eh... un error fatal que es que cuando una víctima va a denunciar quien la atiende es un policía o una policía con o sin perspectiva de género porque da igual, o sea, cuando tú vas a denunciar el atestado te lo recoge quien haya, eso ya es el primer error. Pero además es que cuando denuncia no llaman de forma inmediata a una cosa que se llama Unidad de Valoración Forense Integral, que es un equipo formado por un trabajador social, un psicólogo y un médico forense que se creó o que se debería haber empezado a crear en 2004 uno por cada provincia como mínimo para atender y valorar el riesgo de correr a las mujeres cuando van a denunciar. No existe. Existen, o no están, no hacen guardias, con lo cual si te denuncia a las 3 y 10 de la tarde ya no te va a atender nadie porque ya se ha ido a su casa de los funcionarios. Entonces, es todo un engranaje de errores y fallos que al final cuando se juntan muchos acaban de desembocar del aguante de una mujer esta semana de además de los menores que no te puedes explicar cómo habiendo una ley de igualdad que es una herramienta de verdad muy bien conformada pero no se aplica. O sea, si esa ley se aplicara me gustaría pensar lo dicen los políticos que no habría muerte o sea, que a algún plazo de 20 años no sufriría ni una muerte ¿por qué no se aplica? No se aplica porque, bueno, el PP le quitó todo el presupuesto. Si una ley lo han aprobado la presupuesto finalmente lo pueden ejecutar pero no se aplica había por aquí Lola Lola Lo mismo cuando hay una puntualización de un momento con respecto a lo que comentabas del sistema educativo en el ámbito rural o urbano discrepo el sistema educativo porque el sistema educativo es que no está hablando de la formación reglada lo he intentado repetir en varias ocasiones pero no se me ha entendido no hablo de la formación reglada no hablo del cole y el instituto hablo de la socialización Comunidad de ser reglada Sí, por supuesto y luego con respecto a lo que estoy llamando pues pienso yo pienso lo contrario es que ha sido tan escandaloso tan paradigma de un tipo de comportamiento que yo creo y espero que pueda suscitar más de un rechazo ¿no? Bueno, porque eso lo han despertado o sea creo que una amplia parte de la sociedad la mayoría de la sociedad ha rechazado ha rechazado esta barbarie Vamos ya con la última intervención Yo lo mío tiene a corazón justamente de lo mismo Más tanto ¿no? Sí Yo considero que aparte de la raíz en la que se ha criado esa persona yo no la llamaría persona creo que también se oye mucho los medios de comunicación y la publicidad que lleva machacando además de una mujer cosificándola en publicidad que la están violando y se han organizado de tal manera que hay un problema grande con la gente ya no con esto que ya estaba madurito para saber lo que estaba y lo que estaba más sino lo que es peor es de los jóvenes eso es parte de la cultura de la violación Entonces y con respecto yo pienso eso que hace más daño eso que otra cosa y luego con respecto antes me olvidaré la llamada pienso que como esto es como en algún menos no se han castigado convenientemente después de toda la publicidad que se está dando pues sí que puede haber un efecto llamada Esto me interesa mucho a mí como periodista ¿qué es para ti y que se han castigado convenientemente? Ya de por sí todo el proceso lo veo que ha ido muy mal porque ya empezamos porque se culpabiliza a la chica y no se escucha y porque se lo hace como una especie de héroe y el hecho de que vayan diciendo ellos que ha sido consentido no significa que lo sea porque no se consentió que era más voz a lo que dice eso que en cualquier mente humana se puede imaginar que cinco días grandes que te puedo tener una esquina yo le doy la cartera le doy lo que sea y no me inmundo porque sé quién o muero entonces eso lo entiende cualquier persona con dos dedos de gente ¿cómo se le puede dar calidad a eso? porque hasta hay jueces que no son imparciales que vienen con un barraje bajista demasiado grande como para intervenir en ese tipo de casos y mientras que eso no se hable pero ya independientemente de que es un tema de la educación que es muy necesario vamos a seguir igual pero me interesa más nueve años te parecen suficientes de pena no a ti no te parece nada a ti nos parece para más bien parece de risa y luego entrarán como dentro de la cárcel no pueden violar pues saldrán con buen comportamiento le empezarán a dar permisito y cosas de esas no me parece que hay un sueño grande en la justicia falta que de risa bueno tenemos que terminar recordaros que hay libros a la salida que la librería Luces o Proteo Proteo perdón están aquí para la carita de Isabel pues si queréis que salga con ella ahora con lo firme muchísimas gracias a todos y a todos porque le he gustado por la tarde a hablar un tema que es necesario y hay gente que la sociedad se ponga las pilas con él pero entiendo que no es un tema agradable que abordar así que muchísimas gracias os invito a que os hagan que ese libro porque como os he comentado en diferentes momentos de la presentación aquí hemos tratado de cundillas hemos usado cundillas por algunos temas que Isabel trata de manera bastante profunda y muy personal muy interesante además y que la verdad es Isabel por haber escrito este libro muchas gracias por y que tengáis una tarde noche muchas gracias gracias